Hola a todos y bienvenidos al décimo tutorial de Procreate. En el vídeo de hoy voy a explicaros los ajustes y las acciones. ¿Estás listo? ¡Vamos a ello! Muy bien, pues nos vamos aquí arriba a ajustes, que es esta varita mágica que tenemos aquí arriba y tenemos unos ajustes que serían el tono saturación y brillo, equilibrio de color, curvas y mapa de gradiente. Aún así os lo voy a enseñar, aunque es algo muy básico. Aquí tenemos el tono, podemos irlo cambiando. Tendríamos la saturación, es decir, blanco y negro o una saturación muy alta. Luego tendríamos el brillo, es decir, oscuridad o mucha iluminación, mucho brillo. Pero quiero enseñaros que da igual que elijáis si tono, saturación y brillo, equilibrio de color, curvas o mapa de gradiente porque mientras estemos usándolo, por ejemplo, ahora vamos a utilizar equilibrio de color y tenemos pues eso, el cian y el rojo, el magenta y el verde, el amarillo y el azul. Bueno, lo que podemos hacer es con el pincel darle en medio de la foto, en medio de la imagen, perdonad, un momento que se me ha ido, yo lo voy a transformar un poquito, lo voy a transformar mejor para allá. Y entonces si le doy con el pincel en medio, disculpa, con el pincel con el dedo, nos sale pues este pequeño desplegable donde nos dice vista previa, que si le damos al ojo, que es el centro, pues podemos ver cómo estaba dibujado antes el dibujo que estuviéramos realizando. Podemos deshacer, aplicar, cancelar y restablecer. En este caso le vamos a dar a cancelar, también voy a tirar hacia atrás porque había hecho un cambio de ajustes. Muy bien, nos vamos a curvas, serían pues las curvas de nivel. Evidentemente pues el amarillo pues está arriba del todo, esto es evidente, por la gran cantidad de amarillo que hay. Muy bien, luego tenemos el mapa gradiente, que esto es algo muy interesante la verdad, porque por ejemplo vamos a elegir el neón o el noir, vamos a elegir. Si os fijáis pues podemos, pues tenemos este mapa gradiente que nos ayuda a que todo tenga una cierta tonalidad. Esto se utiliza mucho en títulos de videojuegos para que tengan pues un aspecto único y que puedas identificarlo de forma muy rápida. Entonces esto te permite crear tu propia marca y en el momento en el que la haces, en el momento en el que la creas, todo el mundo que utilice ese estilo pues sabrá que es tu marca. Entonces esto es lo que te hace ser único. Muy bien, si nos vamos a, bueno, vamos a tirar hacia atrás porque no quiero dejar este mapa gradiente. Nos vamos a desenfoque gaussiano. Esto, esta parte de aquí ya me interesa muchísimo más porque te hace ser muchísimo, bueno, a mí me gusta tocar el color bastante poco, me gusta más tocar formas, pero bueno, en este caso tenemos el desenfoque gaussiano que nos permite pues desenfocar la imagen, ¿vale? Ya sabéis que si vamos a la derecha del todo pues estará desenfocado del todo y a la izquierda del todo enfocado. Entonces podemos darle un toque desenfocado a la imagen si queremos pues eso, desenfocar en alguna zona o lo que sea. También, bueno, quería enseñaros que podemos utilizar la selección, por ejemplo, y si queremos pues coger esta parte de la cara de la chica y hacer un desenfoque gaussiano, entonces pues solo se desenfocaría pues esa parte en concreto. Es decir, que todo lo que hagamos en ajustes lo podemos, bueno, lo debemos utilizar con la herramienta de selección para poder desarrollar muchísimo más nuestros trabajos. Tenemos el desenfoque de movimiento, espero que no sé si lo he... ahora. Y en este caso lo que nos hace es, si os fijáis, un desenfoque pues eso, de movimiento y que nos alarga la imagen. El ángulo puede ser el que nosotros queramos en función de el punto que hayamos elegido dentro de la pantalla. Entonces pues hay gente que lo que hace es desenfocarlo muy poco así y luego pone otra imagen nítida encima y la difumina un poco y entonces pues parece que esté en movimiento pero no se ve difuminado y se puede ver, se puede apreciar bien la imagen, ¿no? Tenemos el desenfoque de perspectiva. Este es muy clave porque cogemos este puntito, ¿vale? Y lo ponemos pues aquí, por ejemplo. Y entonces arrastramos con el pincel y si os fijáis tenemos como ese punto de fuga, ese punto de interés que nos hace desenfocar la imagen de forma radial hacia ese punto en concreto, ¿no? También lo tenemos direccional, ¿de acuerdo? Que sería así. Podemos desenfocar de esta manera. Y voy a tirar hacia atrás. Perfecto. Vale. Y nos vamos al ruido. Bueno, esto es curioso porque te da este gran maje, esta textura que es conocida como ruido dentro de la imagen, tanto fotográfica como edición de vídeo, como dibujo en digital, ¿de acuerdo? Sería esta granulación de aquí que podemos pues exagerarla muchísimo más, ¿de acuerdo? Quedaría algo exacerbado en este sentido. Pero bueno, es algo que yo lo dejaría más o menos así. Si tuviera que dejar algún título con este tipo de grabaje, lo utilizaría de forma sutil. No utilizaría algo tan saturado como esto, ¿de acuerdo? Aunque en algunas ocasiones sí que es necesario o al menos te lo pide la obra, ¿no? En concreto. Muy bien. Tenemos también enfocar, que esto es una herramienta que me sorprende muchísimo. Si os fijáis, quiero enseñaroslo desde aquí, ¿vale? Esto sería la imagen con la calidad que ya viene de serie, ¿de acuerdo? Y con el pincel arrastramos hacia la derecha y como podéis ver se nos ha enfocado. Vale. Esto a lo mejor ahora no se aprecia mucho con este nivel de detalle, o sea, tan cerca. Pues si nosotros nos vamos lejos, fijaos, vamos a poner, vamos a ir a deshacer la imagen y a volverla a hacer para que podáis ver en el rostro, en el brazo, en la chaqueta, donde queráis, cómo la calidad sube de golpe. Me parece una herramienta fantástica. Fijaos, así es como era antes y así es como es ahora. O sea, la calidad es bestial. Es como que la inteligencia artificial de este programa te permite imaginarse cómo nosotros tendríamos que verlo en su máxima calidad y con algún algoritmo que tendrá ProKey hace que se vea muchísimo mejor y con muchísimo más detalle. Incluso las pecas y todo. O sea, fijaos cómo de golpe se ve muchísimo mejor todo. De acuerdo, tenemos Fulgor, que esto sería la exposición o subexposición de la imagen. Podemos manipularlo aquí con el tamaño, la transición, etc. Y también tenemos la rotura. La rotura sería este efecto que también le pega muchísimo al Cyberpunk. Lo podemos cambiar por onda, como un televisor antiguo, como un cambio de señal o la divergencia. Que este es ya el Cyberpunk por completo. Esto es impresionante. A mí me encanta, personalmente. Muy bien. Y bueno, tenemos luego el semitono que nos da este estilo de grabaje que puede quedar muy chulo. Lo tenemos a todo color, lo tenemos en serigrafía y lo tenemos en periódico. Esto sería pues como lo veríamos en un periódico, ¿no? Y la verdad es que queda un estilo bastante chulo. Personalmente, a mí, pues me gusta muchísimo. Muy bien. Vamos a tirar hacia atrás. Muy bien. Luego tenemos la aberración cromática, que está pues igual. El punto de interés lo podemos poner aquí, por ejemplo. Y podemos hacer que se distorsione de esta manera, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer con desplazamiento, ¿vale? Es decir, como podéis ver, tenemos en contraposición al RGB, Red, Green and Blue. Y evidentemente, pues, se irían superponiendo las imágenes. Yo lo haría en la imagen, haría el desplazamiento muy cercano, algo así, para que pudiera verse el rostro. Disculpad, así. Que se pudiera ver el rostro, pero que también se note el cambio, ¿no? Muy bien. Tiro hacia atrás, chicos. Muy bien. Y luego tenemos licuar. Vale, esta es una de mis partes favoritas, en las que más puedes jugar. Y tenemos, por ejemplo, la opción de empujar, que es la primera de aquí, donde podemos, pues, alargar una imagen en concreto, una parte de la imagen en concreto. Luego, retorcer hacia la derecha, ¿de acuerdo? Retorcer hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Contornear. Contraer, perdón. Que esto es muy gracioso. Expandir. Podemos hacer exactamente lo contrario. Luego tenemos los cristales, que hacen estos fractales que rompen la imagen de forma acristalada. Es una sensación muy agradable. La verdad, a mí me gusta mucho. Tenemos el borde, que podemos, eso, contraerlo de esta manera. Y luego tenemos reconstruir. Esto es maravilloso porque por allá, donde pasamos y hayamos modificado todo, pues podremos volver a reconstruirlo tal y como estaba antes. También tenemos ajustar, ajustar, perdón, y la cantidad de ajustes. Podemos coger la intensidad y alargarla. Esto sería con todas las modificaciones al mismo tiempo. Es bastante gracioso. Lo he hecho en el rostro para que podáis verlo mucho mejor. A partir de aquí podríamos dibujar encima con una capa y luego, finalmente, pues restablecer todos los parámetros que hemos cambiado. Y finalmente tenemos clonar, que esta es una herramienta muy utilizada para quitar granitos y cosas así. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos quitarle esta cicatriz cibernética a esta chica, pues tendríamos que colocar esto en un trozo de piel parecido. ¿De acuerdo? Este de aquí. Y dibujar en este lado, por ejemplo. ¿Vale? Y se iría difuminando. Luego, poco a poco, ya irías cambiando de zona, etcétera, tal. Esto es lo que se acostumbra a hacer para quitar los granos. Y luego esto, pues, se suavita, etcétera, tal. Pero, para enseñarlo bien, lo que voy a hacer va a ser ponerlo en grande. Vamos a poner la chica aquí. Y, perdón, aquí. Y voy a dibujar aquí al lado, a la misma altura. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hace es copiar lo que en el círculo seleccionado, pues, tenemos pintado. Y entonces, pues, por ahí, por donde pasemos el pincel, en el lado derecho, en este caso, nos dibujará absolutamente todo. O sea, en el lado izquierdo, nos lo dibujará en el lado derecho. Y como podéis ver, tenemos ya a estas dos protagonistas, una al lado de la otra. Y en función de la imagen que queramos realizar, pues, ya lo tendremos perfecto. Muy bien, pues, ahora faltaría la parte de acciones, que la verdad no considero que sea una herramienta para trabajar. Sí que es una herramienta para, básicamente, después. Os lo voy a explicar ahora, un poco resumido. Pero, básicamente, casi todas las herramientas que os estoy explicando en este curso express de 10 capítulos, estoy explicando un poco, en general, todo el abanico de posibilidades que te ofrece ProKid para trabajar. Y, básicamente, hay que añadirle tu habilidad de aprendizaje, tu capacidad artística. Y tú, mezclando todo esto, consigues resultados muy satisfactorios. Entonces, voy a terminar el vídeo hablando sobre las acciones y ya está. Pues, tenemos en acciones unos subapartados que serían añadir, lienzo, compartir, vídeo, opciones y ayuda. Si nos vamos a añadir, tenemos diferentes opciones, que sería insertar un archivo, una foto, hacer una foto, añadir texto, copiar, cortar, copiar lienzo, etc. Esto es, por si nosotros queremos copiar una capa, por ejemplo, queremos copiar esta capa, le podemos dar encima de la capa y darle a copiar. Pero también podremos copiarlo de esta manera, desde acciones y añadir y tal. También podemos hacer una foto e insertarla en el lienzo para dibujar o una foto que ya tengamos en nuestra galería de imágenes. No en la galería de ProKid, sino en nuestra galería de fotos común que tenemos en el móvil, en el iPad, en nuestros dispositivos Apple. Entonces, podremos importarlo desde ahí. Esto es muy fácil, no hace falta ni que os lo enseñe. Luego tenemos en lienzo, ajustar las dimensiones que tenemos del lienzo. Tenemos diferentes guías de dibujo, que por ejemplo, en este caso, tenemos el de recuadros, como podéis ver. Tenemos la presentación de páginas, que también nos ayuda a crear animaciones. Esto nos ayuda a trabajar tanto si queremos hacer algún tipo de cómic, si tenemos ganas de hacer algún tipo de dibujo animado, o alguna ilustración animada o lo que sea, nos ofrece diferentes técnicas y truquitos que nos pueden ayudar muchísimo. Tenemos aquí el lienzo de referencia, tenemos la opción de voltear horizontalmente o verticalmente, y luego tendríamos la información sobre el lienzo, que es esto lo que tendríamos antes en galería para poder empezar a trabajar. También tenemos la opción de compartir en diferentes formatos, en PSD, en PDF, JPG, PNG, en TIFF, etc. Ya sabéis que básicamente el que más se utiliza es en el PSD para enviar el formato de trabajo para seguir trabajando en otro dispositivo. Luego tenemos el PDF, si no se tiene que hacer ningún tipo de cambio en formato PDF, en JPG como una imagen que pese poco, etc. Luego tenemos el PNG, que sería la imagen con ese fondo de cuadraditos grises más oscuros y más claros, que simbolizarían el vacío dentro de esa imagen, que nosotros ahora a lo mejor veríamos, pero en caso de tenerlo que superponer en un clip de algún formato de vídeo o lo que sea, pues ya directamente se nos desaparecería ese fragmento en gris, en cuadraditos grises. Luego tendríamos esta opción de vídeo, que es muy interesante porque tenemos ver grabación de tiempo acelerado, que podemos ver aquí el proceso de trabajo de este lienzo en concreto, y los ejemplos que he estado haciendo para hacer el vídeo que estáis viendo ahora mismo. Y también tenemos diferentes opciones para cambiar el pincel, la interfaz, si eres diestro o zurdo, los controles gestuales, que serían lo que os enseñé en los primeros capítulos de los dedos, etc. Y finalmente tendríamos una opción de ayuda, donde hay preguntas que acostumbran a ser más frecuentes, y si hay alguna actualización o alguna novedad, pues también se nos pondría aquí. Y hay también, evidentemente, el manual de Procreate, en caso de que seáis más tradicionales y no querréis ver vídeo tutoriales, pues tenéis ahí la opción de poder aprender de esta manera. Y nada más, familia, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.